¡Era! Es el cinza inconfundible Tiene estilo original Del Riverbinder Y su grupo ¡Corrali! ¡Para tu corazón! Mis amigos me dicen Que ya no lloré Mis amigos me dicen Que ya no lloré Llorar por una mujer Que ha despreciado Mi humilde cariño Llorar por una mujer Que ha despreciado Mi humilde cariño Música